Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, pues en esta ocasión les traigo reseñita del trío de sombras de Rebeca Mendiola en el tono Tierra Clásico. Su precio normal es de 79.99. Vean, esta es la sombra, famosas sombras de Rebeca Mendiola. La verdad es que este tono, desde que lo vi, me encantó. Es por ello que decidí comprármelo. Vamos a hacer swatch para mostrárselos, ¿vale? Vean qué bonita se ve. Son tres tonos muy ad hoc a lo que se nos aproxima, que son las fiestas de sembrina en tonos, pues, otoño, invierno, oscuros. Vamos a swatchar aquí. A ver, vamos a ponerlo aquí. Vean, qué padre está ese tono con brillitos. La verdad es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ver ahora, a ver, este. Vean. Y este que es en tono mate, es un café mate. Vean. Vean. Ahí están. Ahí están el swatch del tono, pues, Tierra Clásico del trío de sombras de, pues, Rebeca Mendiola. La verdad es que no están tan grandes, vean. Está pequeñita, pero la verdad es que, pues, es el clásico, ¿no? El clásico, los clásicos tonos que igual y este lo puedes ocupar para las cejas, porque sí es un tono, este, bastante oscuro. Y aparte no tiene brillos, es mate. Los otros sí, como puedan observar, sí tienen brillitos. La verdad es que me encantó, me encantó, me encantó esa sombra. Creo que mi próxima sombra a comprar va a ser la, la de color mora silvestre, que es esta. Esta, pero esta, bueno, nos dice que es una sombrita que nos trae 3 gramos y, pues, realmente no es tan tan grande, vean. Aquí, este, pues, aparece el tono. Aquí tengo una regla para que ustedes más o menos vean de cuántos, este, centímetros es. Vean, es de 4 centímetros de ancho y largo. Realmente está pequeñita, como les menciono, pero, pues, sí, vale la pena. A mí, la verdad es que me gustó ese tono, por eso lo compré. Vi que la mayoría de mis compañeras estaban eligiendo otros tonos, pero dije, pero, ¿por qué este? No, casi nadie lo compra. Y está, la verdad, muy, muy padre. Pues, bueno, chicas, esto fue todo. La verdad, no, no se puede alargar más este, este video. Es de Natural Pro Beauty. Y, bueno, nos vemos en el siguiente video.